Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy es 3 de abril, viernes, creo. Creo que es día 22 de cuarentena. Y estoy aquí cambiando las sábanas de todas las camas. Y con la limpieza liada. Mientras tanto, mis hijos están en su cuarto jugando con los coches y liándola un poquito, os lo enseño. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estáis haciendo? Jugando. ¿Muy bien? Sí. Los dos juntos. Y mira este tren. A ver. Guau. ¿A qué? Mira, vale, bonita. Esta madre va a estar a la madre de mamá. Claro. No cabe el tren. No cabe, que es muy largo el tren ese. Sí. Mira. Sí, porque tiene muchos balcones. ¿Verdad, mami? Tiene muchos vagones, ¿sí? Oye, 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 oye. ¿Qué le ha vestido y ya quiere estar aquí saltando? ¿Por qué ya está aquí saltando? ¿Te viene? No. Vente. ¿Te ha caído? Sí. ¿Te ha caído? Sí. Con los zapatos puestitos. Y las sábanas nuevas. No, no. No, no. No, no te los quite. Yo para que digo no. No, no, no. 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 Ya estamos en el ático y mientras yo limpio aquí, que hay que hacer alguna cosilla de vez en cuando, los gorditos están en la terraza, chiquitita, jugando un poquito, ¿verdad? Que en esta no da el sol ahora y se está más cómoda, ¿qué sí? ¿Estáis construyendo los dos? Sí Muy bien Y también estamos limpiando y tenemos eso para hacer obra Aquí estamos haciendo obra y aquí hay agua Papi, 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 mi piel, papás yeah Este 아파 de aguas está muy sucio Se nota que eres hijo de arquitecto y nieto de alguien que tenía una empresa de materiales de construcción, ¿eh? Porque nada más que piensas en obras Tengo a Oliver en la terraza con el padre Y con una videollamada con toda su clase Y su seño Y como están todos juntos es una locura Entonces tenemos que silenciar todos los micrófonos Y así habla el seño y el seño le va dando paso a cada uno Pues los pobrecitos míos que se aburren cada vez que va hablando con uno Y todos los demás se aburren Y Oliver, ¿y a mí cuándo me toca? Y a mí cuándo me toca Y cuando la toca va y se levanta y se pone A jugar, a enseñarle una pelota, un no sé qué El pobre Y está ahí, se ha venido después de un rato para adentro Se ha puesto a jugar Ahora ha vuelto ahí y otra vez habla con la seño Y aquí viene mi lapita Hola lapita Hola lapita chica Hola ¿Qué pasa? Que llevabas dos segundos sin mí, ¿no? Adiós Y ahí vamos Campeando el día Yo ya he limpiado todo el salón y toda la cocina de aquí Mi cuarto del apartamento Y ahora Isra ya está empezando a hacer la barbacoa Cuando hace bueno Pues nos venimos aquí al ático Que es donde está la terracita Donde los niños pueden jugar más Correr Es más está todo el rato en la terraza chiquitita Porque es donde hace ahora mismo más sombra Con los cubiletes Ya he tendido también Así que ¿Cómo va vuestro día? Yo estoy hoy con el día Así Que todo me molesta Bueno, realmente no todo me molesta Sino que yo estoy enfadada De por sí Mi estado de ánimo es enfadado Entonces pues Salto más rápido Y toda la pesca Me tienen que aguantar hoy Yo intento no hacerlo Porque sé que es Por como yo estoy Pero es que a veces me Salto sin querer ¿Os pasa alguien más? Eso Soy la única Bueno Vamos para allá A ver a esta gente Y a ver Cómo sigue la clase Porque La señora también Quería explicar El tema de evaluación Y todas las cosas Que realmente En infantil Da un poco igual Todo el tema de evaluación Pero bueno Estaba diciendo Que ojalá en mayo Las clases se reanudaran Y yo cada vez lo veo Menos posible eso Pero bueno Porque la universidad Por lo visto Ya está Decretado Que ya no vuelven Clases presenciales Hasta septiembre Es decir Este curso ya Nada de clases presenciales Por lo que Si las universidades No van a tener Yo dudo Que los colegios Sí La verdad Y Raza lo monta Súper súper bien Y se ha comprado Un costillar Y se ha hecho Un medio costillar Mirad mirad Está salivando Ese va a ser su costillar Y él está ahí Que ni se lo cree ¿Qué? Quiero agua Cuéntanos Vamos a ver Quiero agua Vamos a ver ¿Vamos a ver el peito chef? Quiero agua A ver la salivilla Quiero agua Te vas a quemar Que acaba de salir La barbacoa Quiero agua Ahora te doy agüita Gordo ¿Dónde está tu vaso? ¿Dónde está tu vaso? Allí en su En la fregadera Anda Pues ahora voy a poner ¿Vale? Porque él me va a quemar Sí El felino Mirando su presa Queremos que lo pruebe Queremos que lo pruebe Tú quieres probarlo también ¿Es que sí? Estamos esperando Porque todavía no Que me queme ¿Puedo ir a por agua entonces el niño? Sí Venga ¿Para qué malo papi? ¿Y para que lo pruebe entonces? ¿Agua suya? ¿Agua suya? ¿Quieres agua? Sí ¿Cómo está? Venga, te voy a quemar un poco No Es más agua suya Kio, ¿el lo vas entero tú yo Intentando comer La costilla o qué? Después lo corta ¿Te crees que lo voy a cortar? ¿Cómo está? Está bueno ¿Mejor que el Rips? No, bueno Habla Molly Que él dice que son las mejores ¿Mejor que el Friday? ¿Lo tiro? Sí Queda lo más tiempo ¿Sí? Pero están buenas, ¿no? Me he caído Me he caído Muchos datos Me cansé Mira, Oliver Te llama la hermana Que quiere construir contigo Que me quemo Claro Aquí que quemo Uy, que quemo Que me quemo Que me quemo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me pone de esta mano Esto ¿Pero tú qué eres? ¿Un pinturitas man? Sí Mi tabla ¿Qué tal la siesta? ¿Qué tal la siesta? Es azul ¿Azul se ha puesto el hermano? Sí Uy ¿Y ahora dónde se va a poner ese? Me lo pones tú Mira, coge esto Coge esto Y me lo pones Para uno Es que no tengo más Es más Es que no tengo más Es más 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 Oh, no Se han caído ¿Qué quiere, Oliver? ¿Qué quiere? Un gato ¿Un gato quiere? ¿Por qué? Un gato Mira, él ¿Lo vecino tiene un gato? ¿Un gato? De que color era Blanco y negro ¿Pero que eran grande o chico? Chico ¿Chico? ¿Y era uno nomás? ¿Negro y blanco? No Uno es Todo blanco Uno es Todo Todo marrón ¿Todo negro? Todo negro ¿Y tú de cuál quieres? El negro ¿Por qué es al vecino? El vecino Se fue matado ¿Por qué se puede matar? Sí, se está de aquí Ah, entonces no se lo vas a pedir al vecino ¿No? Pero tú quieres un gato, ¿no? Lo tomas No, bien tomas No se lo vas a pedir Pero Estás a punto de decir Que sí a un gato el tío No Mira, si fuera un perro Se nos iba a ir por dentro de la calle Qué convenio, tío Nunca he querido un perro Y ahora Es broma No quiere perro igualmente Está bromeando Que la gente La gente Es muy Un, dos, tres Pullito inglés Un, dos, tres Pullito inglés ¿Te he visto, tío, papá? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Es más? ¿Para atrás? Ah, vale Tú no Tú para atrás ¿Te he visto? Es que yo no me he oído ¿Cómo que no? ¿Echo así? Sí, pero te he oído para acá Ah, bueno, Barbie Uno, tres Pullito inglés Papá, te estoy viendo Moverte Te he quitado ya Uno, tres Pullito inglés Uno, tres Pullito inglés ¡Oye! ¿Es más? Un, dos, tres Pullito inglés ¡Ah! Papá, te estoy viendo Papá, te toca a ti Elma, tú con papá Venga Venga, Elma Un, dos, tres Pullito inglés Un, dos, tres Pullito inglés Un, dos, tres Pullito inglés ¡Ah! ¡A la bebida! ¡A la bebida! ¡A la bebida!